...vamos a disfrutar de este gran zat... ...roble, tinta de toro... ...elaborado en nuestra bodega Valdecinjas en Zamora... ...en la denominación de origen toro... ...¿qué peculiaridad tiene este vino?... ...bueno es un vino de elaboración ecológica... ...y aparte el propio terreno... ...de donde proceden... ...del propio terreno, la propia viña... ...donde procede esta uva... ...hace un entorno idílico... ...debido a que se encuentra situado en un cerro... ...con lo cual podemos obtener... ...una uva muy concentrada, muy aireada, muy fresca... ...evitar esos problemas de enfermedades fúngicas... ...y gracias a estas peculiaridades del terreno, del clima... ...podemos hacer este tipo de agriculturas, en este caso. En cuanto a la cata, como podéis ver... ...es un vino con una capa media-alta... ...bastante intensa, con una carga cereza... ...bastante importante... ...y un pequeño ribete violáceo... ...que lo que hace es notar la juventud del vino... ...la expresión y la viveza que tiene. En la nariz, pues es esa armonía... ...entre la fruta roja, como estaba diciendo antes... ...una guinda, una cereza... ...algún toque de alguna mora, o sea, fruta negra... ...y luego toda esa reminiscencia de las barricas... ...tanto francesa, con esos toques especiados... ...clavo, pimientas... ...y luego ese toque de las lactonas de la barrica americana. En boca encontramos un vino que es muy fresco, muy ágil... ...con una buena concentración de alcohol... ...pero también medido con una buena carga frutal... ...y sobre todo ese paso por madera que hemos dicho antes... ...que le aporta una estructura y una elegancia... ...así que bueno, para acompañar únicamente... ...pues con carnes, con guiso sobre todo... ...yo este vino lo veo con mucho guiso... ...y simplemente disfrutarlo en cualquier momento... ...que a uno lo apetezca.